El miedo de que una pelota de béisbol golpeara a su hijo de 7 meses, provocó que un hombre se levantara de su asiento para atraparla y sin guante. Kate Hartley se encontraba dándole mamila a su pequeño hijo mientras observaba el partido de los cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. Fue en la segunda entrada cuando Jason Hamill conectó la pelota que amenazaba con golpear al niño. Hartley se levantó de su asiento y sin percatarse de la colocación de Adrián González, le arrebató la bola al México-americano ante la sorpresa de los aficionados. No crea que la pelota rebotara en la barandilla y le diera a mi hijo, declaró más tarde a la cadena ESPN. Al final, Hartley también señaló que espera que Adrián González no se moleste mucho por su acción. Por su parte, el pelotero México-americano tomó el momento con humor y afirmó que la verdadera proeza hubiera sido que el bebé atrapara la pelota. Tras las quejas de los Dodgers, la jugada fue revisada en el acto e invalidada.